La masacre en el bar Los Cantaritos de Querétaro, en la que 10 personas fueron asesinadas y 13 resultaron heridas, ha sacudido a la comunidad y expuesto la creciente violencia en la vida nocturna de la ciudad. El ataque, perpetrado por un comando armado el 9 de noviembre, forma parte de una serie de seis ataques en bares locales en lo que va de 2024, sumando un total de 37 víctimas, de las cuales 16 han fallecido y 21 han sufrido lesiones. La Fiscalía de Querétaro confirmó la detención de una persona relacionada con el caso y se sigue buscando a otros tres implicados. Tras el ataque, las autoridades reaccionaron clausurando al menos seis establecimientos, incluidos Los Cantaritos y otros bares en la capital. Entre los bares cerrados están Medellín y Sala de Despecho, por irregularidades en sus licencias y el Mesón del Mariachi sin permisos vigentes. De igual forma, el municipio de Querétaro clausuró el bar El Guayabo, en Juriquilla, por incumplir la normatividad vigente durante una inspección de seguridad. Tres de los negocios clausurados, entre ellos Los Cantaritos, son propiedad de Raúl N., alias El Mimoso. Se anticipa que las inspecciones, en locales con venta de alcohol, se intensifiquen para asegurar el cumplimiento de normas de protección civil y operativas. Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque en Los Cantaritos estaba dirigido a dos presuntos sicarios, identificados como Fernando N., alias La Flaca, y Jesús N., ambos relacionados con el crimen organizado y la venta ilegal de combustible en Querétaro y San Juan del Río. Las redes sociales de los dos fallecidos, vinculados al crimen organizado, los mostraban armados y en posesiones de lujos, lo cual revela la abierta disputa territorial entre cárteles en la región. Las cámaras del bar captaron el momento en que el comando entró y abrió fuego contra los clientes, dirigiéndose específicamente a la mesa de los dos hombres, lo que causó daño colateral y víctimas entre personas que no eran el objetivo. Los agresores huyeron tras el ataque en una camioneta que luego fue encontrada incendiada en el municipio de El Marqués. La Fiscalía informó que la colaboración entre las autoridades locales y federales sigue en curso para esclarecer los hechos, especialmente porque aún quedan implicados prófugos. La masacre ha impactado profundamente a la comunidad queretana, que ahora demanda acciones contundentes de las autoridades para frenar la ola de violencia en la ciudad. La serie de ataques en bares ha encendido la preocupación de la población, que espera una respuesta firme para recuperar la tranquilidad y seguridad en Querétaro. Gracias.